50 segundos de Belly Dance Exposición Universal de París, 1889 Realizada durante el 6 de mayo al 31 de octubre de 1889 Su principal símbolo fue la Torre Eiffel, que además servía como entrada Existieron pabellones de diferentes países y culturas Incluso existió un pabellón de México La Rue du Caire, o Calle del Cairo, fue una reconstrucción de una calle egipcia Con tiendas y gente local Se podía montar en burritos egipcios Y la gran atracción fue lo que los franceses nombraron la Danse Souvent Una danza que era muy distinta al ballet que se estudiaba en ese tiempo Para los parisinos, ver mujeres sin corcel, escuchar los sagats y otros instrumentos árabes Creó tal impacto que hasta el día de hoy podemos ver como los espectáculos y enseñanza De danzas árabes y del Medio Oriente Comenzaron a expandirse y a permearse en otros países y culturas del mundo Muchas gracias 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 Gracias